El 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este día se llevan a cabo actividades que buscan generar conciencia en la población sobre la corrupción, el modo de combatirla y su efecto en el desarrollo humano de las personas y en el alcance de los objetivos de desarrollo del milenio. Las iniciativas están dirigidas a la sociedad civil, estudiantes, medios de comunicación y autoridades en general. Este año el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá se unió a la campaña mundial Actúa contra la Corrupción, con la realización de diversas actividades, entre estas el Conversatorio Interagencial sobre los desafíos y oportunidades en temas anticorrupción, en el que disertaron representantes de distintas agencias de ONU, incluyendo a la representante residente del PNUD, Kimball Duke. Adicionalmente, se llevó a cabo un desayuno conversatorio de reflexión y promoción de valores denominado A Transformar el Futuro, Experiencias e Iniciativas de Transparencia y Anticorrupción, organizado por la Fiscalía de Cuentas, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y el PNUD. En este conversatorio participaron los 52 estudiantes con los mejores índices académicos de sexto grado de primaria del Distrito de Panamá, acompañados de sus padres y directores de los colegios. Estos tuvieron la oportunidad de debatir, opinar y dar ejemplos sobre cómo la corrupción puede afectarles, especialmente en su educación y en sus posibilidades de desarrollo. Finalizado el conversatorio, los estudiantes leyeron la declaración de las y los jóvenes panameños contra la corrupción. Todos los actores participantes del conversatorio coincidieron que la lucha contra la corrupción demanda un enfoque integral que involucre a todos los actores privados y públicos de la sociedad. Una vez clausurado el conversatorio, los estudiantes repartieron materiales de sensibilización entre los colaboradores de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, así como entre funcionarios del PNUD presentes en la actividad. Estos jóvenes, que representan el futuro, se comprometieron a replicar los mensajes aprendidos y colaborar en sus escuelas para que cada vez más niños y niñas conozcan los efectos de la corrupción para ellos y para todos en Panamá. De este modo, estos estudiantes se suman a la campaña Actúa contra la corrupción, a la que todos podemos unirnos. Gracias. 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 Gracias.